Bienvenidos al colegio privado bilingüe BeHive, donde la enseñanza creativa es una clave para el éxito de nuestros estudiantes. La visión del colegio es ser el establecimiento educativo, líder en formación integral, tecnologías, metodologías innovadoras y actualización constante. Y así es como lo hacemos acá. Acompáñenos a hacer este recorrido. BeHive te ofrece una enseñanza diferente, formando estudiantes que puedan afrontar los retos de la vida a través de valores. Nuestra metodología es innovadora, se fundamenta en hechos científicos, éticos y morales para desarrollar mentes sanas. El colegio BeHive School abrió sus puertas en el año 2003. Brinda educación preprimaria, primaria, básico y bachillerato, pero también cuenta con cursos adicionales durante las vacaciones. El colegio es 100% bilingüe, a raíz de que los niños y los jóvenes reciben la mitad de la jornada en español y la otra completamente en inglés. Desde la preprimaria, ellos reciben asignaturas tales como Phonics, Vocabulary and Speaking. Trabajamos estimulación temprana, desarrollo de habilidades cognitivas, socio-afectivas y motoras a partir de los tres años. Con más de 400 alumnos inscritos, el colegio BeHive permite que su aprendizaje vaya de la mano con lo que actualmente se exige, innovación, tecnología e inteligencia. Y ahora estamos en el laboratorio de computación. Siendo la tecnología muy importante, aquí llevamos a cabo el curso de computación, también el programa de lectura ProGrentis y Robótica. En primaria tenemos nuestro programa propio denominado Genius, el cual desarrolla habilidades numéricas y lingüísticas. También trabajamos nuestro programa de clubs, desarrollando varias habilidades en nuestros estudiantes, con la finalidad de que sean autosuficientes. En el área de inglés también enseñamos Science, Grammar, Reading and Composition. Es un método que se conoce como CLIL, Content and Language Integrated Learning, el cual garantiza que en la escuela existe un mayor éxito del aprendizaje de idioma inglés a través de las materias comunes, por lo que este no es un solo curso más en el currículo. Así logramos un ambiente educativo más efectivo, donde nuestros niños y jóvenes están destinados a resolver problemas, ser innovadores incluso en el ámbito internacional. Todas las instalaciones de Bihive School cuentan con un espacio adecuado para el alumno. A partir de un nivel medio, los cursos impartidos en inglés son Science, History, Geography, Algebra y la preparación para los cursos internacionales de examen STOFEL y SAT. Enseñamos estos cursos a través de una plataforma internacional virtual, de acuerdo con el currículo estadounidense. Así que nos esforzamos para que nuestros chicos sean autosuficientes y felices. Todo exitoso ciclo escolar debe cerrar con broche de oro. El colegio se encuentra en el listado internacional para ser certificado por el programa de profesionales ADVANCE, que se dedica a la mejora constante de la educación en 72 países. Los invitamos a ver la transmisión de nuestra clausura 2016 por el canal 7DX, en vivo viernes a las 6 y media, con la retransmisión el sábado a las 6 de la tarde. Bienvenidos a la clausura.